La experiencia en este tipo de competencias en ocasiones resulta fundamental. Experiencia que le sobra a Sebastián Abreu, un veterano en lo que refiere a eliminatorias. Una eliminatoria más en el canal, Iván. Vendés a la quinta, iniciando la de Francia en el 28, Corea de Japón en el 2002, Alemania en el 2006, Sudáfrica en el 2010 y ahora Brasil en el 2014. Con esa meta que dijiste de llegar al Mundial de Brasil y mantenerte en el grupo, en el equipo. Lo más importante va a ser obviamente mantener una línea sobre una convicción que el equipo tiene, una identidad definida y obviamente la consecuencia va a dar a darle una continuidad, un proceso, una idea. ¿Has tenido un plantel con delanteros con un nivel como el que tienen ustedes ahora? Y creo que la primera eliminatoria, la del 96, que teníamos a Fonseca, Rubén Sosa, Aguilera, Francescoli, Darío Silva, yo, obviamente. Pero creo que en ese momento estaban todos en un nivel altísimo y creo que el área ahora también es comparable. Abreu también habló de lo que espera de Bolivia. Bolivia tuvo un cambio generacional importante de la mano de Quintero, que fue compañero mío en San Lorenzo. En la Copa América se vio, sobre todo el primer partido, que creo que es un ejemplo claro para lo que nosotros nos podemos enfrentar, cuando empató con Argentina y se vio una selección bien parada tácticamente, pero que salía muy bien de contragolpes, dinámica, avenida Uruguay. Tratando de, obviamente, reducir espacios para no darle posibilidad a nuestros delanteros, que son desequilibrantes, y aprovechar los contragolpes.